Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Hoy quiero platicarles acerca del curso que vamos a iniciar el próximo jueves primero de junio con el tema de museos de México. Como todos sabemos, nuestro país cuenta con una gran cantidad de museos de todo tipo y en este curso vamos a conocer con mayor profundidad algunos de los más importantes ubicados en la Ciudad de México, pero también nos vamos a ir a algunos estados de la República. Vamos a iniciar este curso con un recorrido por el Museo Nacional de Bellas Artes. Fue fundado en 1947 como Museo Nacional de Artes Plásticas para rescatar acervos concentrados en la Academia de San Carlos y en el propio Palacio, a partir de los cuales se crearían posteriormente los diversos museos del arte. Así es que el Museo del Palacio de Bellas Artes fue el primero de arte en México. En su acervo se incluían piezas desde el siglo XVI hasta los murales de 1934 de Rivera y Orozco, así como una sala de escultura mesoamericana y otra de estampa mexicana y el Museo de Arte Popular. En la actualidad, el Palacio de Bellas Artes exhibe de forma permanente 17 obras murales de siete artistas nacionales que se ejecutaron entre 1928 y 1963. También mantiene un intenso programa de exposiciones temporales como gran actividad de actividades para todo el público. En esta primera clase vamos a conocer la historia del museo y vamos a ver estos murales adentrándonos en cada uno para conocerlos más detalladamente. En la segunda clase vamos a irnos al Museo Nacional de Historia en el Castillo de Zacultepec, esta espléndida construcción de finales del siglo XVIII. El museo abrió sus puertas en septiembre de 1944 y está dedicado a resguardar colecciones y objetos de personas, de personajes de la historia de México. Este museo ofrece al visitante una visión exhaustiva de la historia nacional, desde la conquista y la formación de la Nueva España hasta los albores del siglo XX. Para ello, exhibe obras pictóricas y escultorcas, mobiliario, indumentaria, monedas, instrumentos musicales, enseres de plata y cerámica, banderas, carruajes y documentos, entre muchísimas piezas. Y en total ascienden a más de 100.000. Conoceremos algunas de estas importantes obras y recorreremos las diferentes salas de historia. En nuestra siguiente clase iremos a uno de los más importantes museos de arte ubicados en la Ciudad de México, el MUNAL, Museo Nacional de Arte, que fue adaptado en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura porfiriana. Este edificio, construido entre 1904 y 1911, que fue sede del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas y posteriormente Archivo General de la Nación. Las salas permanentes del MUNAL otorgan al visitante un vistazo a cinco siglos de historia de arte en México, con trabajos de artistas como Andrés de la Concha, José Juárez, Sebastián López de Arteaga, Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Manuel Tolzá, otros de principios del siglo, finales del 19, principios del 20, como Santiago Regul, Felipe Santiago Gutiérrez, Juan Cordero, José María Velasco, Saturnino Herrán, Ángel Zárraga, Alfredo Ramos Martínez, Gerardo Murillo, Doctor Atle, María Izquierdo, los famosísimos Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco, Siqueiros, entre muchos otros. Veremos algunas de estas obras con mayor detenimiento. El jueves 22 de junio vamos a conocer las instalaciones del Museo Nacional de San Carlos, que muestra el crecimiento y desarrollo de la Real Academia de San Carlos y el quehacer artístico de la Europa de los siglos XV al XIX, con una extraordinaria colección. El inmueble donde se encuentra este museo es de estilo clásico, neoclásico, de finales del siglo XVIII, y su edificación fue atribuida al arquitecto valenciano Manuel Tolzá. Correspondió al antiguo Palacio del Conde de Buenavista, habitado posteriormente por el general Antonio López de Santana y la familia Iturbide. Su acervo proviene de las Galerías de Arte de la Antigua Academia de San Carlos, fundada por Carlos III en la Nueva España. Está integrado por obras de artistas europeos que donaron a la Academia de San Fernando de Madrid y a la Academia Mexicana de Pintura, así como por coleccionistas privados. En él se pueden apreciar obras de Rubens, de Carrachi, Tintoretto, Surbarán, Goya, Ingres, Clavé y Sorolla, entre otros grandes maestros de la pintura europea. El mes de junio lo vamos a cerrar con una clase en la que vamos a ver dos importantes centros culturales, el Colegio de San Hildefonso y el Museo Nacional de la Estampa. El antiguo Colegio de San Hildefonso es una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. En sus muros se encuentra plasmada la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX. En México, por supuesto, conocemos a Diego Rivera, Jan Charlotte, Fernando Leal, David Álvaro Siqueiros, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Vamos a ver atentamente estos trabajos que son muy significativos de la expresión moral de nuestro país. En el caso del Museo Nacional de la Estampa, se inauguró en 1986 y cuenta con una colección de más de 12.000 obras relativas al grabado, un medio de expresión que en México cuenta con una definida tradición y gran aceptación popular. En su colección podemos identificar los nombres de destacados artistas mexicanos y de otras nacionalidades cuyas carreras han cobrado notoria representación en el desarrollo histórico del grabado. Y a partir de su caracterización es posible comprender las distintas facetas de una tradición artística que sitúa a México como un importante referente en la historia de la gráfica moderna y contemporánea a nivel internacional. Vamos a abrir el mes de julio con un excepcional museo en el centro de la Ciudad de México, el Franz Mayer, que cuenta con una de las principales colecciones de artes decorativas de México. El edificio donde actualmente está este museo es un lugar lleno de historia. Durante cuatro siglos funcionó como hospital, destacando como el primer hospital de América de la Orden de San Juan de Dios. La colección se conformó a través de varias etapas en la vida de Franz Mayer, las cuales estuvieron definidas por la situación del mercado, por sus viajes y el momento histórico que estaba viviendo. Además de cerámica, destacan colecciones de mobiliario, fotografía, plata o pintura, así como una amplia colección de relojes, los acuerdos domésticos, textiles y cartografía. En nuestro recorrido conoceremos las principales obras pictóricas que forman su colección. Son ejemplares de reconocidas escuelas como la flamenca, italiana, española, desde el siglo XIV hasta el XX, también con pintura novohispana. Vamos a continuar con otro excepcional museo que es el Museo Sumaya, con tres sedes en la Ciudad de México, Plaza Loreto, Plaza Carso y la Casa Museo Guillermo Tobar y de Teresa. La labor principal del Sumaya es compartir la colección de fundación del fundador Carlos Slim, que ofrece más de tres siglos de arte americano europeo. Nos vamos a detener, por supuesto, en el Sumaya de Plaza Carso, que conserva una amplia colección de arte cercana a las 70.000 piezas. Destacan las obras del escultor francés Auguste Rodin, los impresionistas Monet, Renoir y Tegas, los antiguos maestros europeos como el greco, tintoretto, Bruegel, Granas, Surbarán y Morillo, y también antiguos maestros novohispanos, Correa, Villalpando y Cabrera. El museo cuenta con las únicas obras de Vincent Van Gogh en México. Asimismo, exhibe obra de factura mexicana de José María Velasco, Agustina Rieta, Doctor Atle, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros, entre otros. La siguiente clase la vamos a dedicar a conocer otros museos de la Ciudad de México, como el Museo de Arte Moderno, dedicado principalmente a preservar, estudiar y difundir el arte mexicano producido a partir de la década de 1930. Ahí se albergan obras de Siqueiros, Rivera, Calo, Doctor Atle, Montenegro, Soriano, Carrington, Remedios Varo, entre muchos otros. Veremos el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en cuyas salas se exhiben obras de representativas de las diferentes corrientes artísticas surgidas en México desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha. Entre la obra de arte contemporáneo expuesta se encuentran serigrafías, óleos, fotografías, instalaciones, collage y videos de autores que han desarrollado su arte en México. El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, dedicado a presentar exposición de arte contemporáneo internacional, así como de su colección, y también obras del creador del Museo Rufino Tamayo. Esta clase la vamos a finalizar con un importante museo nacional, ubicado en Coyoacán, el Museo Nacional de la Acuarela. Fundado en 1967 por el maestro Alfredo Guatirrojo, quien también se encargó de la dirección de este museo hasta su muerte en 2003. Fue el primer museo en el mundo que se especializó únicamente en pintura en acuarela. Por ello, su dedicación gira en torno a esta técnica. Este museo cuenta con una colección permanente de más de 1.500 obras, de las cuales se encuentran expuestas al público alrededor de 266 pinturas. El museo cuenta con seis salas que se ordenan cronológicamente, iniciando por la sala prehispánica, sala del siglo XIX, Sala Internacional, la Sala Nacional, la Sala Contemporánea y la Sala Guatirrojo, en honor al fundador de este espacio. En ellas se muestran obras de reconocidos artistas de México y del mundo, en las que se pueden apreciar distintas temáticas y formas de representación, desde pintura figurativa, retratos, paisajes, hasta pintura abstracta que juega con el arte tradicional y académico. Como un homenaje público a reconocidos creadores que han logrado trascender por medio de su obra, en la Ciudad de México existen varias casas-museo. Sus discursos museográficos son determinados por la condición de vida de estos autores. En esta clase veremos algunos de estos recintos, como la Casa Azul que perteneció a Frida Kahlo, así como el estudio que mandó construir Diego Rivera para talleres tanto de él como de Frida. El Museo Dolores Olmedo que cuenta con la mayor colección de obras de estos dos artistas. También vamos a conocer los diversos espacios en los que vivió y trabajó David Alfaro Siqueiros, lugares que transformó para crear su arte y la colombinación con su poliforum cultural, una de sus obras maestras. Finalizaremos nuestro recorrido de esta clase con la Casa Museo Leonora Carrington, un artista surrealista con una imaginación mágica que expresó a través de su obra que es realmente cautivadora. Las clases de agosto las vamos a dedicar a visitar algunos museos en los estados. Comenzaremos algunos ubicados en el Estado de México. Ahí veremos el Museo de Arte así como los tres que componen el Corredor de la Plástica Mexicana. El Museo de Paisaje José María Velasco dedicado a la trayectoria del célebre pintor originario de temas calcingo y a las expresiones del paisaje. El Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez en donde se expone la trayectoria del célebre artista así como distintas obras maestras del retrato. Y también el Museo Taller Luis Nishizawa uno de los recintos culturales más importantes y representativos de Toluca dedicado a difundir la obra del artista mexiquense. También haremos el Museo de la Acuarela y el de Arte Moderno. Finalizaremos esta clase con un recorrido bien interesante de uno de los recintos más importantes del arte nuevo hispano. El Museo Nacional del Virreinato ahí en Tepozotlán dedicado a la exhibición difusión e investigación del Virreinato de la Nueva España. La colección es rica en artes decorativas en arte sacro en pinturas de los más reconocidos exponentes de la época. El 10 de agosto nos vamos a Zacatecas Semillero de Artistas. Vamos a visitar el Museo Francisco Goya cuyo principal objetivo es difundir la obra de los artistas plásticos zacatecanos que se han destacado a nivel nacional e internacional. Pero además de conocer obra de ellos en el Museo Goya vamos a encontrar obras de los hermanos Coronel Manuel Folgueres Julio Ruelas y José Curi pero también existen otros museos relativos a estos mismos artistas como el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres que está enfocado tanto a la difusión de la obra del artista como a la historia del arte abstracto en México. El Museo Pedro Coronel que resguarda las colecciones que donó la artista al Estado. El Museo de su hermano Rafael Coronel que cuenta con 22 salas de exhibición permanente además de una colección de más de 16.000 piezas entre máscaras dibujos ollas terracotas virreinales objetos prehispánicos títeres exvotos cuadros artesanías instrumentos musicales y muebles coloniales. Vamos a cerrar nuestra visita a Zacatecas con el Museo Regional de Guadalupe un recinto de fomento a la cultura que está ubicado en el municipio de Guadalupe a 7 kilómetros de la ciudad de Zacatecas. Este museo extraordinario contiene una amplia colección de arte novohispano compuesta por pintura escultura arte plumario y libros entre otros materiales que datan de los siglos 16 al 19 En nuestra última clase vamos a visitar museos de los estados de Jalisco Guanajuato y Querétaro En Guadalajara se encuentra el Musa que cuenta con dos obras magníficas del maestro José Clemente Orozco como parte del patrimonio cultural del estado de Jalisco En 1994 como parte de la Universidad de Guadalajara se habilitó este museo así como una programación de exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional También vamos a encontrar en Guadalajara el Museo Cabañas cuya sede es el Hospicio Cabañas y cuenta con una serie de murales espectaculares que realizó el maestro José Clemente Orozco En León Guanajuato vamos a conocer un museo de reciente creación que cuenta que nos va a platicar a través de una moderna museografía la historia de Guanajuato Además contiene colecciones de copias de escultura clásica y moderna muy muy interesante Vamos a finalizar nuestro recorrido con el Museo Regional de Querétaro un valioso edificio virreinal el ex convento de San Francisco es sede de la colección arqueológica histórica cultural y etnográfica queretana El museo tiene su origen en la primera década del siglo XX a partir de la donación de una colección de pinturas novohispanas de los siglos XVII y XVIII que provienen de la Academia de San Carlos de 1910 Esta colección junto con piezas de templos y bibliotecas conventuales y después de dos procesos sociales y políticos muy complejos que son la revolución y la rebelión cristera conformaron el acervo del Museo Regional de Querétaro Resumiendo visitaremos 12 espacios más de 12 espacios porque el primero de junio estaremos en el Palacio de Bellas Artes el junio 8 el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec el junio 15 el Museo Nacional de Arte el junio 22 Museo Nacional de San Carlos terminamos junio 29 con Colegio de San Hildefonso el Museo Nacional de la Estampa iniciamos el 6 de julio con el Museo Franz Mayer continuamos el 13 con el Museo Sumaya el 20 veremos varios museos como ya lo hemos comentado en la Ciudad de México y terminaremos el 27 de julio con las Casas Museo de la Ciudad de México iniciamos en agosto 3 museos en el Estado de México el 10 de agosto museos en Zacatecas y finales haremos el 17 de agosto con los museos en Jalisco Guanajuato y Querétaro como ven es un amplio recorrido de distintos museos todos relacionados con el arte y como saben como saben particularmente vamos a detenernos sobre todo en la expresión pictórica en donde vamos a analizar varias de las obras que se encuentran en estos importantes museos agradezco la atención a esta a esta introducción de museos de México como siempre me pongo a sus órdenes para ampliar la información en el whatsapp 55 19 21 04 98 muchas gracias por su atención y los espero en nuestro próximo recorrido de museos de México 18 8 26 23 24 23 28 29 29 29 Gracias por ver el video.